3, 2, 1 Se fue y María where's María? she left Where? ¡Safué! Oye, where's María? I don't know, I don't know. María, no sé boy. I'm broke. Where's María? She laughed. María, no sé boy. Kaka, bukko, gugú. слуш things, chan, chan, con chan. Where's María? She laughed. ¿Ya go la cacha? María se fue 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 3, 2, 1 Dame el pollito, aquecer candito Y suelo de un pantalón ¡Ey! ¡Ando! ¡El luchillo! ¡Los de la tequilla! ¡Con ficción! ¡Los de la tequilla! 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 Yo sé tanto que la quiero pero me tiene Yo sé tanto que la quiero pero me tiene Roca A ver, ese soy yo Tengo una cita santísima, uno que le da comida Roca, niña, si son roca Pisándola uno, tí Bueno, ojalá y ahí Tranquilita y ahí Palante, 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 palante ¡Échale! Si esta mujer es buena, todos se están brindando Con esta gozadera se amanece bailando ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! Si la gente quiere que se hasta la manita ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! Si la gente quiere que se hasta la manita Que vengan las mujeres, pa' la sabrosura Lo bueno viene ahora, con el rompercintura ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! Si la gente quiere que se hasta la manita Si la gente quiere que se hasta la manita La fiesta es de semillas, yo me beberé una fría La fiesta esta que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba esta que arde, un palito pa' compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Fiesta en fiesta, no me para nadie La rumba esta que arde, un palito pa' compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Ya si se armó todo el mundo, pone rompe cintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompe cintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompe cintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompe cintura Y mira como se le mide la temperatura Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la temperatura Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la temperatura Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la temperatura Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la temperatura Las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien, porque tienen en su cadera La gracia que Dios le dio, pa' que gocen la vida entera Las mujeres lo bailan bien Si la rubia lo baila bien, la morena lo baila bien Y la blanca lo baila bien, es que le frego a la gorda Las mujeres lo bailan bien, ay se me va a joder Las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien La mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer Y al que no le guste, ni modo hombre Que se dé una pulaita hombre ¡Fiesta y mañana, toro! 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 Fiesta y mañana, toro! ¡Fiesta 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 y mañana, toro! Si tú quieres seguir bailando Dile al DJ que te lo pongo otra vez hoy Si tú quieres seguir bailando Dile al DJ que te lo pongo otra vez hoy Si tú quieres seguir bailando Dile al DJ que te lo pongo otra vez hoy Si tú quieres bailando